¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! Un nuevo conejito. Peppa y George juegan con Sucio Oveja y Pedro Pony. Aquí están Rebeca y Richard Conejo. ¡Hola, Rebeca! Tengo un secreto. ¿Qué es? Dime. Mi mamá tiene un bulto en su barriga. ¡Oh! ¿Comió demasiado? No. Tiene un bebé conejo adentro. Mamá Coneja, ¿de verdad tiene un bebé conejo en su barriga? Sí. ¿Te gustaría escucharlo? ¡Sí, por favor! ¿Puedes escuchar cómo late su corazón? ¡Sí! ¡Sí lo escucho! ¡Hace boom, boom, boom! ¡Ay! ¡El bebé se movió! Sí. A veces los bebés dan pataditas. ¡Eh! ¿Cómo lo llamará? No lo sé. ¿Ustedes podrían pensar en un hombre? ¡Claro que sí! Sí. Hola, mamá Coneja. ¿Quieres una taza de café? No puedo tomar café, pero tengo mucha hambre. ¿Una zanahoria? Estoy cansada de zanahoria. ¿Tienen alguna papa? Sí, sí tenemos. ¿Quizá una papa con jalea? Y queso. Y mermelada de fresa. ¡Oh! ¿Una papa con jalea, queso y mermelada de fresa? ¿Qué mezcla tan extraña de comida? Tenemos que pensar un nombre para el bebí. Sí. Si el bebé es una niña, la llamaremos Rachel Coneja. ¿O qué les parece Ruth Coneja? Roxana Coneja. Sharon Coneja. No creo que sea posible, Pedro. Sharon Coneja no suena muy bien. Me gusta Rosy. Rosy Coneja. ¡Es perfecto! Pero, ¿y si fuera un niño? ¡Oh! ¿Qué tal? Rufo Conejo. O Raimundo Conejo. ¡Michael Conejo! ¿Michael Conejo? ¡No, señor! ¡Robbie Conejo! Sí. ¡Robbie Conejo! Gracias por las papas con jalea, queso y mermelada de fresa, mamá cerdita. Fue un placer. Ya pensamos en un nombre para el bebé. Rosy si es niña y Robbie si es niño. Son nombres muy hermosos. Es triste que el bebé no pueda tener dos nombres. ¡Oh! ¡Mi pancita! Deben ser las cosas extrañas que has estado comiendo. No lo creo, papá Conejo. ¡Ya viene el bebé! ¡Claro! ¡Al hospital! ¡De inmediato! ¡No entren en pánico! ¡Adiós! ¡Adiós! Buena suerte. ¿Empacaste lo de la lista? Empaque todo. Palmohadas, velas aromáticas, música de yoga y comida para tres días. ¡No entren en pánico! ¡No entren en pánico! ¡A llegar aquí! ¡Vamos a tener un bebé! Hola, hermana. ¿Pero qué haces aquí? Voy a tener un bebé. ¿Ya lo olvidaste? Ah, sí. Será mejor que entres. ¿Puedo pasar también? ¡No! No olvide estacionar bien su auto. No se preocupe. Tener un bebé siempre tarda mucho tiempo. ¡A un lado todo el mundo! ¡Mi hermana va a tener un bebé! Un hervidor y muchas toallas. Esto será suficiente para algunos días. ¡Ay! ¿Dónde pongo todo esto? ¡En el auto! ¡Ya no lo necesitamos! ¿Qué? ¡Papá! ¡Te perdiste de la diversión! ¿En serio? ¿Y fue niño o niña? ¡Ambos! ¡Porque tenemos gemelos! ¡Guau! Al día siguiente, mamá coneja regresa del hospital. ¡Hola! ¿Puedo ver a los gemelos, por favor? ¡Por supuesto, Peppa! ¡Oh! ¡Oh! ¿Son niños o niñas? Ambos. Son un niño y una niña. Se llaman Rosy y Roby. Así que usó los dos nombres. ¡Sí! Rosy Coneja y Roby Conejo. Son los mejores nombres del mundo. ¡Y nosotros los escogimos! ¡Ja, ja, ja, ja! Escogimos en elямero, Si nos fijas un programa,